Hola muchachos, ¿cómo están? Soy Lanzas, y les cuento que esta semana me viene a una fiesta en homenaje a los Beatles, una láser tocando muchísimas bandas guatemaltecas, todas las canciones que conocemos, y bueno, que esta banda marcó la historia, así que acompáñenme porque esto va a estar bonito. Para ti, ¿cómo los Beatles marcaron la historia de la música? Porque no solo es música, sino es todo un movimiento de expresión, de sentimiento, es todo, todo. El poder que tienen en su música para tocar de cada generación que existe, ¿ah? Porque revolucionó como el rock and roll, porque tanto como John Lennon admiraba a Elvis Presley, y Paul McCartney a Frank Sinatra, si no estoy mal, entonces siempre que iban como a los bares, le decían, bueno, pero rock and roll aquí en Liverpool no va, cambiaba lo que la eran, entonces creo que se aventaron para eso, creyeron en algo, en un sueño y lo siguieron. Quiero que me contes cómo los Beatles marcaron tu vida. Pues fue un movimiento tan grande que aunque no fue en nuestra época, trasciende en el tiempo y gracias a Dios nosotros podemos revivir un poco de esa inteligencia que tuvieron ellos, esa creatividad y esa vibra. Porque son únicos, es la época que vivieron, marcaron una generación, ¿verdad? Hicieron historia en la música. Fueron, ayudaron un montón a que todas las otras bandas escogieran su género y pues... Porque su música es clásica y suena siempre igual, o sea, marcan una época y uno se puede identificar con las letras. Bueno, la canción que tengo de fondo no me podía quedar mejor, porque es una de mis favoritas, ladies, sí. Así que yo me despido, espero que les haya gustado. La verdad sí creo que hoy pudimos haber tenido un viaje en el tiempo musical. La verdad es que a mí me encantó esta experiencia, este evento definitivamente buenísimo. Y bueno, yo me despido. Bueno, les mando un besarte, bye. No, 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 no Gracias por ver el video.